Usted es lo obvio. Usted, señor Aragonés, ha dicho que yo hago aquí, el fallazo ha dicho, como si, bueno, yo, que sepa que no nos ofende, que sepa que lo considero una falta de respeto, pero relativa también, o sea, que sepa que no nos ofende. Usted, señor Aragonés, ha dicho, como si, bueno, yo, que sepa que no nos ofende.